Espérate, que tengo que estar triste, ¿verdad? A ver, triste, triste. Ven, señor. Yo vivía tan distinta algo hermoso, algo divino llénate de felicidad. Yo sabía de alegrías la belleza de la vida pero no de soledad. Pero no de soledad de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí Yo jamás lloré 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 ¿Para entender para qué? Si la primera vez en mi corazón me equivoqué No me acuerdo en tu lugar porque eres la decepción Te dejaron más amor, me invitaron el valor de volverte a morar Y jamás promesaré que nadie me digeré tu amor en tu lugar Te pido por favor de la manera más atenta que No sé de qué se va, de ti no quiero ya nada saber Te pido por favor de la manera más atenta que No sé de qué se va, de ti no quiero ya nada saber No me acuerdo en tu vida, no me acuerdo en tu vida No sé de qué se va, de ti no quiero ya nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! 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 Amén. 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! 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 Él me adecuara mi intención, él me arrastra de mi prisión, tú sí que sí, te haré. Digo mucho más tarde que ayer, despedí la vez, porque no lo haré. Digo mucho más tarde que ayer, despedí la vez, porque no lo haré. Digo mucho más tarde que ayer, despedí la vez, porque no lo haré. ¡Vamos! ¡Otra! ¡Oh,tra! ¡Gracias! 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 Ya me haré, ya me haré, ya me haré, vaya lo que yo vaya, susurra a mis escuelas, nunca me me corto, pero, pero ya, si les deja a ellos, no suena, ni lo tengo, pero yo, yo sé que yo, si me cuesta que no, de ti ya descubrió, sin vida les agogía, por eso ya no sé, yo no me corto, las circunstancias me disfrutan, y he sido ese que yo, he sido el mío, el libro para ti, a qué le importa lo que yo haga, a qué le importa lo que yo diga, a qué le importa lo que yo diga, a qué le importa lo que yo diga, y si les digo, más que escribir, nunca cambiaré, a qué le importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!